El sabor del viento nace mucho, según pasan las huevas hay aproximadamente una hueva. Y navegamos todo y está pasando un buen ratito, a ver hasta donde llegamos, almorzaremos, travesía. ¡Hola! Pues ya estamos pasando San Agustín. Bueno, acabo de ver lo que, bueno, lo que es muy innegante que se ha hecho un tiburón. Aleta para afuera, pez grandote.